62, ¿qué? Se volvió el teléfono, 66, 20, 101, estamos emitiendo perfectamente en vivo a las 8 de la mañana con 18 minutos Como se los dije hace rato, más o menos como una hora, una cosa que tienen que tener muy claro es que esta estación no es una estación de música, dance Así como la palabra dice dance, que durante mucho tiempo así fue concebida la estación, no De ese tipo de música solamente tenemos el recuerdo Tenemos ahora la vanguardia, la nueva ola y lo que en muchos otros días van a poder empezar a descubrir como la influencia de esta estación al resto de México Se llama Arcana, la canción se llama House on Fire y es música que volvemos a la gente Ahorita 66, 20, 101, no es dance Esto que se ha escuchado tampoco y por eso le estamos diciendo que para escuchar esta estación hay que abrir soberanamente el criterio 8 de la mañana con 21 minutos, esto se llama Global Communications y esto es música del final del milenio Ah, por cierto, una buena recomendación es escuchar esta estación al volumen totalmente alto Entiendo y necesitamos esta intercomunicación con ustedes, suben el volumen y disfruten de esta nueva era de México Estamos en un país completamente nuevo, a partir del día de hoy se eligió por primera vez al gobernador de la Ciudad de México Y hubiera ganado quien hubiera ganado, de cualquier manera hubiera sido un momento histórico Para aquellos que votaron por Cuauhtémoc Cárdenas, pues felicidades Para los que votaron por Alfredo del Mazo también Y para todos aquellos que votaron por cualquiera de los candidatos, muchísimas felicidades Porque todos participamos de una verdadera maravilla Arriba el volumen y tomando la iniciativa de este nuevo país en revolución del siglo XXI Bueno, esto es Código 100. Nueva Era Núcleo Radio Núcleo Radio Escuchando justo ahorita y que estamos diciendo toda esta bola de cosas de Código 100. Nueva Esto que están escuchando es una versión que hicieron en 1997, un grupo que se llama Ten Thousand Maniacs Donde antes tenía la participación Natalie Merchant como la voz principal Y se llama More Than This y es una canción original de un árbol llamado Avalon de 1982 de Roxy Music Megahertz Megahertz Eso nos da una idea de hacia dónde va la nueva tendencia, la aplicación de la tecnología ya como un nuevo concepto para crear música, para crear nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas formas de comunicación entre jóvenes. Es para los jóvenes, Daft Punk por ejemplo, son de estas bandas que hacen la música en su casa Como una forma de demostrar que no necesitan un estudio de grabación para poder hacer lo que Dios manda Además su influencia ha sido fuertísima dentro de todos los grupos a través de sus videos, de imágenes abstractas, medio líricas, raras, confusas Y que reflejan mucho las sensaciones de todos nosotros al final del siglo XX Nosotros estamos entrando en una nueva etapa de nuestra sociedad, de nuestra historia Lo que estamos viviendo es realmente un momento histórico Por primera vez el gobierno de la Ciudad de México cae en manos de un grupo que no sea el mismo partido político que siempre ha estado en los últimos 60 años Y en ese sentido hay que darnos cuenta de que este momento requiere muchas responsabilidades por nuestra parte Dentro de ellas, la nuestra es entretener al 100% Y lo vamos a hacer con un nuevo concepto de comunicación que estamos lanzando el día de hoy Desde las 7 de la mañana, hoy 7 de julio Y es en el mes número 7 además Lo cual indica que vamos a darles absolutamente una probadita de lo que es esta estación Todos los días a partir de este instante durante 24 horas del día y 24 horas de la noche Este es Daft Punk Around the World Otra de las bandas que hemos dado a conocer en esta estación en el poco tiempo que llevamos al aire Hicimos una transición paulatina de lo que era el código 100.9 que ustedes conocían a lo que es ahorita A partir de el, ¿qué fue? 1, 2, 3, 4 de junio Empezamos a meter en ciertas horas nuestra música Fuimos ampliando los horarios Fuimos presentando las especiales Hicimos el especial de U2 El primer sábado de junio Y hemos estado así El segundo sábado No, el primero de junio Y hemos estado haciendo poco a poco nueva introducción de música Ciertos horarios con otras ideas Y a partir de hoy estamos presentando el concepto completito De 24 horas al día, 24 horas a la noche Esto que están oyendo se llama el grupo Fluke La canción se llama Atom Bomb Son canciones que las empezamos a tocar acá y que de repente todo el mundo las ha empezado a sentir contagiado por la modernidad Y han querido incorporarse Pero no, Too Late Baby De ahora en adelante la vanguardia entra por aquí 100.9 MHz La canción es Atom Bomb Bomba Atómica Fluke A través de nosotros En 100.9 MHz de novedad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!!! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!